Más allá de su innegable valor musical, el emperador de la Atlántida, la obra de Víctor Ullman, es un inapreciable testimonio histórico y político, incluso podríamos decir. Víctor Ullman, su autor, era hijo de una familia de judíos conversos, nació en un pueblo de Silesia también. El padre llegó a ser coronel del ejército austrohúngaro y él mismo, Víctor Ullman, fue teniente por méritos de guerra en la primera conflagración mundial. Pero luego abandonó la carrera militar, que no sentía ningún interés, era un excelente pianista. Y en los años 18 y 19 estuvo en Viena trabajando, aprendiendo composición con Arnold Schoenberg. Después, en el año 19, se trasladaría a Praga y allí estaría trabajando como director del nuevo teatro alemán. Incluso estudió composición allí con Alexander von Zemlinsky e incluso sustituyó a Zemlinsky en alguna ocasión dirigiendo precisamente esa obra monumental de Schoenberg, que son los Gurrelider. Posteriormente estuvo de Kappelmeister en Auschwitz, luego en Stuttgart. En Stuttgart fue también el director de la biblioteca antroposófica Novalich, porque él se interesó, estuvo tres años allí, se interesó mucho por la antroposofía, que era una especie de rama escindida de la teosofía de Madame Blavatsky. Después, en el año 33, regresa otra vez a Praga y en Praga trabaja como profesor de composición, escribe en un periódico musical que se llamaba Der Aufdacht, es decir, la Anacruza. También trabajó en la radio, fue uno de los pioneros de la radio musical y en el año 42, como era judío y de una familia judía, en el año 42 fue trasladado a Terezin, como muchísimos otros músicos, y luego, posteriormente de Terezin, en el año 44, lo trasladaron a Auschwitz, donde fue gaseado, donde murió exactamente el 18 de octubre, con 46 años. Entonces, Terezin es una ciudad que había creado José II, el emperador austrohúngaro en la época de Mozart, se llama Terezinstad por el nombre de su madre, de la emperatriz María Teresia, una ciudad fortificada, y esta ciudad, los nazis, la convirtieron en una especie de gueto exclusivamente para los músicos judíos. Era un campo de concentración exactamente igual, pero cuando querían matar gente, se la llevaban de allí a otros lugares, por ejemplo, a Auschwitz, es decir, no tenía cámara de gas, y era precisamente lo que se mostraba al exterior, pues como una coartada por parte de los nazis, diciendo que los judíos allí eran perfectamente libres de hacer las manifestaciones culturales que quisieran, fue una especie de continuidad de la Deutsche Judische Bund, que era una asociación que creada oficialmente por los nazis, para que los judíos trabajasen allí estéticamente, hicieran teatro, hicieran música, hicieran ópera, si quisieran, pero los que no eran judíos, no podían asistir a las representaciones de esta sociedad, y los judíos tampoco podían asistir a otras, solamente se podía asistir mediante abono. Claro, el resultado es que después de unos años, la Judische Kultur Bund entró absolutamente en quiebra, porque los espectáculos culturales siempre han sido deficitarios, y esa fue precisamente la diabólica excusa de los nazis, para decir que en realidad los judíos, como se podía ver, pues eran incapaces de crear una cultura propia. Y bueno, fueron paulatinamente trasladados justamente a Teresín. En Teresín hubo una actividad cultural absolutamente desbordada. Llegaron a tener cuatro orquestas, mejor dicho, cuatro grupos instrumentales de diverso tamaño. Había incluso un grupo de jazz, que claro, el jazz era la música odiada por los nazis, por encima de todo, porque era música de negros, decían, ¿no? En fin, pero allí hacían teatro, hacían incluso, le daban conciertos, se reunían todos los instrumentistas, y hacían conciertos, incluso hicieron óperas en el teatro. Había una biblioteca, que la biblioteca se nutría con los fondos de la librería judía de Berlín, que fueron todos trasladados allí, y había un teatro, ya digo, donde se hicieron muchas óperas, se hizo La Novia Vendida, se hicieron muchísimas representaciones, porque, claro, muchos de los judíos allí internados eran checos, y claro, la ópera nacional checa, La Novia Vendida, pero hicieron Rigoletto, hicieron Carmen, Tosca, La Bohème, Aida, de Mozart, hicieron Bodas de Fígaro, La flauta mágica, El rapto en el serrallo, incluso se compusieron óperas especialmente para Teresín, como es el caso de Brundivar, de Hans Krasa, que es una obra para niños, de la que se hicieron más de 50 representaciones, y, por supuesto, la ópera que ahora nos ocupa, el emperador de la Atlántida, que nació para ser representada allí. Esta gran actividad cultural, pues, claro, tenía un lado negativo, porque, por así decir, potenciaba, ¿verdad?, pues la gran cuartada cultural de los nazis con respecto a los judíos, de hecho, pues era el campo de concentración a donde se llevaba a la prensa extranjera para que todo el mundo viese que los judíos allí tenían libertad de hacer lo que quisieran. Pero también tuvo como lado muy positivo, pues el empleo de la cultura, precisamente, como un valor de resistencia. Uno de los estudiosos, de los historiadores, que han trabajado con más profundidad el tema de Teresín, Herbert Frieden, ha escrito unas palabras memorables sobre esto, diciendo que, noche tras noche, en Teresín, se desmentía la falacia de que los judíos eran incapaces de manejar la música y la palabra, como, por ejemplo, había afirmado Wagner en ese vergonzante panfleto que se llama El judaísmo en música. Y continúa Frieden, noche tras noche, se aportaba la prueba de que el arte no dejó de interesar a los judíos, ni siquiera durante la persecución. En Teresín estuvieron Erwin Schulhoff, Hans Krasch, Aguideon Klein, Pavel Haas, Víctor Ullmann, estuvo Karel Ancher, que fue el único que sobrevivió, todos los demás fueron trasladados en algún momento a Auschwitz y allí fallecieron, o porque fueron gaseados, o porque murieron de enfermedades infecciosas. Incluso el libretista del emperador de la Atlántida, Peter King, pues, Franz Peter King, que era muy joven, murió con 24 años, pues también fue de los deportados luego a Auschwitz. Hans Krasch, el gran director de orquesta, fue quizá el único de todos estos grandes nombres que logró sobrevivir. El emperador de la Atlántida es la quinta y última de las obras teatrales, de las obras operísticas, de Víctor Ullmann. La primera es Unperguín, sobre Ibsen, que empezó en el año 28, aunque le duró la última versión, es de diez años más tarde. Luego hay Der Sturzer Anticristo, es decir, la caída del anticristo, que fue sobre Álvar Estefan, que se ha perdido la partitura, lo mismo que la de Perguín también, el Heimker de Odysseus, es decir, el retorno de Ulises a la patria, podríamos traducirlo, que es sobre la Odisea, luego de Arzabrógena Krug, es decir, el cántaro roto, que es sobre Henry von Kleis, todas estas partituras han desaparecido. Y la última, que es precisamente El emperador de la Atlántida, es la única que ha sobrevivido, pero en unas condiciones muy trabajosas. De hecho, cuando él vio la obra, la empezó a escribir en el año 43, la que fue en el 44, hizo dos versiones, la obra se empezó a ensayar en marzo y en abril, pero luego no se llegó a estrenar. Y las razones de que no se llegara a estrenar no estén muy claras. Se dice que fue prohibida por las autoridades del campo, por su contenido crítico, pero también se dice que el propio Consejo Judío del Campo tuvo discrepancias doctrinales con Víctor Ullman. Sea como fuera la obra, nunca se interpretó. Entonces, cuando Ullman vio que iba a ser deportado y que iba a morir, entregó todos sus papeles a Emil Utitz, que era precisamente el bibliotecario de Teresín. Y Emil Utitz, cuando el campo fue liberado, en el 45, entregó todo este material a un amigo de Ullman, que se llamaba Hans Adler, que luego este hombre emigró a Inglaterra, murió en el año 88, y antes de emigrar, entregó todos estos papeles a la biblioteca antroposófica, al Goetheanum de Dornach. Y de allí es de donde reconstruyó la partitura completa, pues un pianista y director inglés, Kerry Woodward, que es precisamente quien posibilitó que la obra se estrenase, quien dirigió el estreno, pero ya en el año 75, el 16 de diciembre, en el Teatro Bellevue de Amsterdam. O sea, que ha sido laboriosa la recuperación de la partitura. Franz Peterkin, el libretista, que ya digo, murió con 24 años, aparte de haber estudiado letras, era un dibujante excepcional, había estudiado bellas artes también, y nos ha dejado como un centenar de dibujos que atestiguan las terribles condiciones de vida en Terezin, más allá de la propaganda oficial. Dibujos hechos con papel hurtado a los nazis y escondidos, han sobrevivido, ya digo, como un centenar de ellos. Pero el mismo era escritor, estrenó tres obras en Terezin, concretamente, marionetas, medea, otras se llaman un mal sueño, y escribió varias poesías a las que pusieron música compositores como Gideon Klein o el propio Victor Ullmann. El emperador de Atlantis, o sea, el emperador de la Atlántida, es una pieza de tipo alegórico, los personajes son, no son, digamos, hombres y mujeres usuales, son personajes de naturaleza alegórica, hay, pues, el arlequín, está la muerte, está el emperador Oberal, que, claro, la palabra ya es, pues, un juego de palabras con el alemán. Hay luego dos soldados, un hombre y mujer, y un heraldo, que va acompañando al emperador a todas partes. Entonces, estos personajes se desenvuelven en una situación en la que el emperador ha decretado la guerra universal, la guerra absoluta. Entonces, la muerte, indignada, al ver que el emperador usurpa su puesto, pues, abdica, bueno, de hecho, al subtítulo de la obra, hay dos versiones del subtítulo, según la edición de la partitura que consultemos, der Tod der Weigerung, o sea, la dimisión de la muerte, o der Tod Dank Ab, es decir, la muerte abdica, la muerte se niega a llevarse a nadie, y entonces, claro, en los frentes, pues, no muere nadie, el emperador está desesperado por esto, y al final, la muerte viene a visitarle y le dice que si quiere que mueran en combate, él tiene que morir también. Esta es, la obra, pues, está en la línea, ya digo, de las Leor Stick, de Bertolt Brecht, de las piezas de enseñanza, y musicalmente, y bueno, estéticamente, pues, está muy en la línea de ciertas obras de Kurzweil, por ejemplo, o de las primeras óperas de Paul Hindemith, en fin, en todo caso, el tema no está tomado libremente, de manera gratuita, no, porque esto de la guerra total, la Total Krieg, fue algo que decretó, precisamente, Joseph Goebbels, exactamente el 24 de febrero del 43, lo cual fue seguido en agosto de ese mismo año, por lo que se llamó la Theater Expert, la clausura absoluta de todos los teatros, de los cines, de los cabares, etc., porque como había una situación, según Goebbels, de guerra total, de guerra absoluta, pues, todo el mundo, tenía los artistas, todo el mundo, tenían que dedicarse exclusivamente a la guerra, de hecho, de hecho, el Festival de Salburgo, que Austria en aquel entonces ya estaba bajo el dominio nazi, ese año 43, fue clausurado, se iba a estrenar Dilibe de Erdana, el amor de Erdana, la obra de Strauss, que había sido el músico oficial de los nazis un tiempo atrás, bastantes años atrás, y no se pudo estrenar porque el festival se canceló y se hizo una representación privada, una especie de ensayo general para los propios trabajadores del festival y, sobre todo, para que Strauss, que cumplía 80 años, pudiera ver su obra, en fin, una especie de estreno privado, podríamos decir. Es decir, que el haber elegido ese tema, esa idea del emperador que declara la guerra al resto del universo, distaba mucho de ser gratuito, una componente crítica clarísima. Es una obra escrita, musicalmente hablando, es una pieza por números, es una obra por números, pues un poco en la línea de lo que es el Sinspiel, también del teatro popular alemán de la época, alemán y austríaco, armónicamente es una obra tonal, pero también es, sobre todo, en muchos momentos, politonal. Está escrita sin armadura de clave, la partitura, es decir, con una gran libertad enunciativa desde el punto de vista armónico, juega mucho con las disonancias, como era, pues mucho, la música de Cabaret de aquella época con la que tiene mucha relación y, sobre todo, es una obra muy intertextual en el sentido de que está repleta de citas. Para empezar, el ambiente musical está muy ligado a ciertas obras de Gustav Mahler, a ese aspecto, podríamos decir, encanallado o, podríamos decir, profundamente vulgar, profundamente ordinario de ciertas, deliberadamente ordinario, claro, de ciertas músicas de Mahler, pues muy en la línea de lo que es el postexpresionismo de la pintura, por ejemplo, contemporánea de pintores como Todix o como George Grotz, en esa línea. Incluso, se cita un fragmentito de la canción de la Tierra, de Gustav Mahler, la parte de la marcha fúnebre. Luego hay, bueno, hay un blues, hay un shimmy, se juega también pues eso con la música de jazz. También hay una canción popular alemana, una nana, Schlaf, Mein King Schlaf, que es famosísima, que todo el mundo se la sabe de memoria, se cita, el heraldo en algún momento cita una bruchón distorsionada, pero perfectamente reconocible, del Deutschland, Deutschland, y Berrales, es decir, del himno del que originalmente había sido el himno del imperio austrohúngaro, escrito nada menos que por Haydn, que luego los alemanes con otra letra diferente, los nazis, perdón, con otra letra diferente, se apropiaron de él y ¿qué más se escucha? Pues un tema que aparece a lo largo de toda la obra, que es el Hello, Hello, que está tomado de la sinfonía Israel de Josef Zuck, que Israel es el ángel de la muerte y que es un poco una especie de leitmotiv, de tema conductor de toda la obra, que acaba con una versión, podríamos decir que un tanto desvencijada, pero perfectamente reconocible también del quizá el más conocido de todos los corales lúteranos, que es el Einfesteburg, que bueno, está citado entre otros sitios en la famosa sinfonía de la reforma de Mendelssohn. La orquestación original, por razones obvias, pues es muy somera, un pequeño grupo de cuerda que podrían ser doce, catorce, dieciséis músicos y luego una flauta, un oboe, un saxo contralto, una trompeta y un intérprete que alterna el banjo con la guitarra y luego un piano o un armonio alterna también. Entonces, bueno, la versión que se ofrece en el teatro real de este emperador de la Atlántida está reorquestada por el director musical, por Pedro Halfter, para una gran orquesta, para una orquesta, una gran orquesta sinfónica, es decir, con madrasa tres, con tres trompetas, cuatro trompas, tres trombones, tuba, piano, arpa y, por supuesto, pues una sección de cuerda lógicamente nutrida para equilibrar. Como la obra dura alrededor de una hora, previamente se interpreta, a guisa de prólogo, pues otra obra de Víctor Ullmann del mismo año, del 44 también, la segunda versión, por lo menos, que es un melólogo, es decir, una recitación acompañada de música de esta obra famosísima de Rilke, que es el canto de amor y muerte del corneta Christoph Rilke, que se hace en español en la famosa, memorable traducción de Jesús Munarriz, Ullmann hizo dos versiones de este melólogo, una con acompañamiento de piano, otra de orquesta, que es precisamente la que se interpreta en esta ocasión. Y luego hay dos piezas puramente instrumentales que sirven de enlace entre ese melólogo y la ópera propiamente dicha, que son dos movimientos de la novena sonata para piano, compuesta por Ullmann, precisamente en el año 44 y también en Teresín. Los movimientos que son el adayo y un a la marcha, son los movimientos tercero y segundo, respectivamente, y el adayo en cuestión, además, la orquestación, la ha dedicado Pedro Hafter a la memoria de uno de los símbolos de las grandes masacres judías que es, lógicamente, Ana Frank. En fin, la obra, en último extremo, pues ya parte de su valor musical, ya digo, tiene un incuestionable valor como testimonio histórico por toda la complicada historia de su recuperación y de su interpretación. En España se ha interpretado varias veces, se ha hecho en Bilbao, se ha hecho en Valencia, concretamente, creo que la más reciente, que fue en el año 2013, en Zaragoza, fue dirigida por un eminente compositor español, joven, José María Sánchez Verdú, y precisamente allí, en el programa, escribía un notable artículo sobre la obra que acaba con estas palabras que me parece que describen muy bien el aspecto emocional y ese aspecto testifical que la obra incuestionablemente posee. Decía o concluía José María Sánchez Verdú diciendo esto, que la obra es una visión intemporal que retrata la esencia, contradicciones y logros de una cultura que hoy, más que entonces, presenta ya las grietas de su desintegración, una mirada nostálgica que nos debería hacer valorar y aprender de lo que fuimos para entender lo que quizá no queremos llegar a ser. Gracias por ver el video.